Saludos, mi nombre es Maribela Ponte García, soy la coordinadora del seminario virtual 14-19, titulado Nuevo Regionalismo Estratégico para América Latina y el Caribe. Lourdes Regueiro, una colega cubana y yo vamos a ofrecer este seminario a partir de agosto y queremos invitarlos a compartir con nosotros esta experiencia de investigación. El seminario está estructurado en torno a la Alianza Bolivariana para Nuestra América, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el MERCOSUR, el Mercado Común del Sur y la Unión de Naciones del Sur. En estos momentos, nuestra región vive una experiencia de regionalismo sin precedentes y ante la necesidad y la urgencia de estudiar estos procesos que vivimos en América Latina y el Caribe, queremos compartir con ustedes el desarrollo de unos trabajos como borradores de artículos que luego serán publicables. Gracias, esperamos contar con su presencia.